¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos mañana ya partidazo, vuelve la Champions, qué rápido pasa el tiempo y bueno pues tenemos ese Leipzig-Real Madrid, partido de ida de octavos de final en Alemania y aprovechando un poquito pues que podíamos hacer un contenido diferente que a mí me venía muy bien pues para estar más tranquilo, centrado en las reuniones, en el ocio, en los amigos, en México pues le dije a Sopra vamos a hacer algo diferente para todo el mundo, no solo para los de la suscripción y vamos a hacer un análisis del Leipzig que bueno pues a mí el Leipzig me pilla muy lejano, no lo conozco, os pasará a muchos también y en este vídeo pues bueno Sopra, bienvenido, vamos a ir desgranando un poco todas las claves para entender a qué se enfrenta el Madrid. Sí, bueno va a ser un vídeo sobre todo también enfocado a lo que va a ser la ida Iñaki porque la vuelta será un partido en planteamiento y desarrollo muy dependiente de lo que ocurre en el primer partido, bueno es importante el tener en cuenta que a fecha de grabación queda un partido de Bundesliga por disputarse todavía, por lo que no sabemos si hubo alguna lesión, si algún suplente de alguna de las posiciones en disputa se salió del pellejo en el equipo alemán, si Marco Ross hizo como Tuchel antes del cruce con el Real Madrid el año de la decimocuarta donde en el partido justamente anterior de Premier probó una variante táctica que es la vuelta del Bernabéu, de ese cruce donde el Chelsea... Lo comentamos, lo comentamos. Sí, exacto, pues fue ese día justo cuando lo introdujo esa variante y fue determinante que fue lo de los Tuchik, ¿te acuerdas? Que lo hablamos en época, su momento como falso carrilero derecho sobre el que introdujo variaciones además en lo que era el sistema de base de ese Chelsea de Tuchel, ¿no? Así que vamos a hacer un análisis del sistema base del Leipzig porque con el resto de probaturas de este curso ha bajado mucho su potencial porque juegan la ida en casa, sus mejores jugadores, los cuatro, los dos delanteros y los interiores solo tienen cabida simultánea en el once sin reducir su comodidad con este sistema, recientemente contra el Leverkusen y contra el Stuttgart dos equipos que tiene por delante en Liga, el entrenador alemán apostó por él y contra el City en fase de grupo, Iñaki, este mismo año en Alemania también lo mantuvo. O sea que vamos a hacer esa apuesta para intentar hacer el análisis lo más rico posible aunque si variase el esfuerzo se mantendría. Pues queda enfocado el vídeo, vamos a ir con un breve resumen de su temporada y bueno, una variable que está condicionándola es quinto en la Bundesliga a 16 puntos del líder, el espectacular Leverkusen de Alonso del que solemos hablar en el podcast, pero bueno, que el dibujo esté un poco para tener en cuenta qué se va a encontrar en Madrid. Bueno, su temporada ha sido irregular, con momentos de pico muy buenos pero también con bajadas de rendimiento. Yo creo, Iñaki, por haber vivido un verano de relevo generacional en el que se fueron hasta cuatro pilares que estaban repartidos entre todas las líneas del campo y han fichado mucho, nombres sugerentes pero al acumular tanto jugador por aclimatarse se ha dado esa bajada en el rendimiento en medio, Iñaki, se fueron Leimer, Nkunku, Soboslai y Guardian al Bayern de Muning, al Chelsea, al Liverpool y al Manchester City jugadores hechos todos ellos que pasaron entre dos y seis años en el Leipzig Claro, y jugadores ya hechos de rendimiento inmediato, rendimiento medio que al final es lo que te aseguran este tipo de jugadores, sobre todo también te suben el techo los rendimientos máximos pero al final han venido muchos jugadores con proyección como Luis Openda como Luis Openda, Xavi Simon, Benjamin Sesko, Nicolás Seibal o Castelo Luqueva claro que el mayor tiene 23 años y todos vinieron de ligas menos competitivas tanto salto de exigencia normal que merme esa regularidad, Iñaki y aún así pasaron la fase de grupo de Champions y cerraron la primera vuelta entre los cuatro primeros en Champions los dos activos prioritarios es verdad que en la segunda vuelta han caído un poco a fecha de grabación del vídeo hasta la quinta posición como tú ya señalabas, a un punto del cuarto que es el Dortmund y a cuatro del tercero que es el sorprendente Stuker que también es una revelación en Alemania pero bueno, ha tenido un inicio de 2024 bastante complicado con tres partidos seguidos contra integrantes del top 6 de esa Bundesliga perdieron los tres pero pudieron haber conseguido ese tramo entre dos y cuatro puntos porque contra el Iberkusen fueron superiores bastante tiempo y contra el Eintracht fue casi un milagro que perdiesen ese partido el diferencial de tiro fue 30 a 5, 31, 32 a 5 una barbaridad así bueno, después el último partido que hemos visto fue contra la Unión de Berlín Iñaki que compartió fase de grupo claro, si lo recuerdas, está la misma Champions y la verdad es que le pasó por encima fueron 2-0 pero un gol anulado pudo haber, o sea, un ventaval fue muy superior al equipo alemán o sea, que temporada con altibajos pero que pese a ello ha venido cumpliendo con las metas colectivas que tenía mientras, bueno, iba integrando en el sistema piezas aún por formar bueno, en este vídeo también vamos a ir metiendo, como hicimos en el de Hendrik y en el de, sobre todo el funcionamiento del Real Madrid esa temporada, vídeos con la pizarra que has preparado en preproducción queda un poquito para que veamos el primero de ellos pero vamos a ir ¿a qué juega el Leipzig? que te preguntaría un paleto tú me lo has puesto de otra manera pero descripción futbolística del Leipzig características generales ¿a qué juega esta gente? ¿repliegue? ¿ofensivo? ¿defensivo? tal, tal bueno, es un equipo lo primero que sale de describirlo como ofensivo, ¿no? de marcado carácter ofensivo la mayoría de sus virtudes colectivas y mejores individualidades tienen que ver con ese ataque su gusto por ritmo salto está claro que se ve tiene herramientas para ganar partidos de forma directa desde ellos desde ellas pero es un equipo que no es que lo esfuerza todo costa ni que abuse de los juegos largos si encuentra una primera ventaja que le pueda permitir activar esos espacios detrás de la defensa rival o dar con un conector entre líneas que acelere la jugada sin duda lo aprovecha ¿no? porque tiene esos jugadores ya sea desde robo desde un reinicio de jugada tras retrasar su posición o tras un primer inicio desde portería pero por norma general es un equipo de construcción corta cuya intención digamos frecuente es la de esperar movimientos los movimientos adecuados para avanzar que cambia una y otra vez la estructura de construcción ¿no? en esas primeras líneas para asegurar ese inicio que se toma el tiempo que necesite circulando de un lado a lado en las primeras líneas hasta que encuentre ese resquicio Iñaki desde el que progresar o y que no tiene miedo ¿no? a cambiarle a a volver atrás si es necesario para encontrar esa claridad si mientras ellos como decíamos se ve la opción de cambiarle el ritmo a la circulación jugando el espacio o activando algunos de los de dentro que crean ese desequilibrio final lo hace ¿no? pero busca madurar su inicio de juego no es un equipo revolucionado como otras versiones del Leipzig ¿no? anteriores que se nos puede venir a la mente ¿no? pero en cuanto jueven te atacan ¿no? o sea sí o sea buscan ellos se crean esa ventaja y luego si a ver si tú presionas mal y les regalas a un conductor suelto y te pueden lanzar al espacio porque tampoco estás equilibrado en tu saga pues ahí eso ya iremos a eso porque es una de esas claves y que ha habido momentos ¿no? que el Madrid ha tenido ese problema claro ya claro todo eso estará eso es si ya hemos justo eso pues está muy bien que lo hayas visto pues es una de las claves bueno más allá de eso su lado fuerte ¿no? que es siempre importante donde más se para el balón y se junta es en la izquierda Iñaki con David Rao como desde lateral como hombre de peso es importante en esos primeros pases ya mencionados como también el otro de los rasgos de este Leipzig Iñaki que es su centro lateral para finalizar ¿no? en zona de remate que además sobrecargan como pocos equipos en esta Champions porque llegan al área de forma masiva ¿no? por supuesto también otra cosa que le ha dado problemas al Madrid en algún que otro partido de no llenar bien el área se corrigió evidentemente y lo analizábamos aquí precisamente en el vídeo de Navidad pero bueno a ver que centrales juegan porque ese es otro otro tema tenemos ya niquelado esto ¿no? quieres hablar un poco de ahora del funcionamiento del sistema en sí ¿no? ya hemos dado lo que es lo último para cerrarte a nivel defensivo que es algo muy corto bueno es un equipo que busca robar alto ya sea tras perder el balón o en los reinicios y que muestra un inusual cierre sobre la zona de balón cuando el rival construyendo abajo ¿no? en sus primeros metros lleva su circulación hacia un costado ¿no? estrecha el bloque sobre el lado activo el lado de balón de una forma muy muy agresivo ¿no? cosas como del Liverpool sí el Liverpool es otro de los que sí es algo muy de la escuela algo que se ha estandarizado pero y Marco Ross en concreto es un entrenador que lo ha hecho siempre en el Gladbach en épocas anteriores siempre lo ha hecho en un rango distintivo suyo y lo hace exageradamente ¿no? bueno todos ya son un poco las características generales ¿no? vale características generales y ahora quieres entrar un poco antes del primer vídeo que en cuanto me digas ya lo iremos pinchando ¿cómo funciona o vaya el vídeo? no, no primero das el bosquejo ¿cómo lo consiguen? o sea ¿qué movimientos? ¿qué automatismos? ¿cómo consiguen todo esto? sí el vídeo al final pues yo creo que cuando ya lo explicamos va a ser más fácil perfecto lo va a ir cortando ya de la explicación pero bueno primero da esa explicación digamos bueno la estructura base es un 4-4-2 con dos pivotes y dos interiores en la segunda línea que rápidamente evoluciona a un 4-2 dos, dos, dos porque esos interiores Iñaki suben un escalón y se meten un pasillo hacia adentro un 4-2-2-2 que si somos estrictos tampoco es fijo y esto es muy muy interesante porque su variabilidad depende principalmente de de una altura de los laterales que determina directamente en qué línea se para el balón es decir si la tienen los centrales se van a a la línea de los pivotes por fuera si son los pivotes los que la tienen a la de los interiores y si son los interiores a la de los delanteros ya digo muy interesante este mecanismo que tiene el light speed que tiene un sentido muy dinámico que ya veremos en la pizarra y que define la propuesta lógicamente Iñaki existen excepciones en las que no se cumple que un lateral esté por encima de esa línea de balón por ejemplo cuando el light speed junta abajo y abierto el bloque defensivo rival con su posesión lo mueve lo atrae ahí el lateral del lado contrario sube la gran altura y amplitud máxima para buscar ese cambio de orientación también cuando la circulación se mueve sobre sus primeras líneas de lado a lado y la presión rival incita que el lateral alejado baje para darle al central esa opción de pase todavía más seguro o cuando igualmente lo vemos cuando un jugador de dentro del light speed sea un pivote un interior se abre y eso empuja el lateral de su costado bien hacia arriba o bien hacia abajo porque ningún lateral del equipo alemán tiene capacidad para jugar por dentro ni David Raun ni Simaka ni Glosterman ni Henricks bueno hay muchas excepciones pero bueno la norma general es la que decíamos ahora sí pone el vídeo si quieres lo veremos más claro seguro esas amarillas son el Real Madrid y aquí en su 4-4-2 habitual cuando cierra en su repliegue y las las del RB Leipzig que son las naranjas vale este sería el 4-4-2 base desde el que luego evoluciona rápidamente a un 4-2-2 con los de fuera subiendo un escalón y metiéndose un pasillo hacia el interior o sea así como vemos se formaría ese 4-2-2-2 pero en el que el rol de los laterales es muy interesante porque en función de la altura de balón si por ejemplo aquí está en primera línea con los centrales ellos van en la segunda si alguno de los de dentro sale fuera evidentemente pues libera una referencia anterior que normalmente suelen priorizar dentro así que para los centrales siempre es una opción de progresión casi segura aquí los largos suelen ser los saltos suelen ser largos y si no van a tiempo pues liberan aquí a la espalda si el pase llega antes o ajusta su apoyo para ganar tiempo ya genera una recesión por dentro a la espalda del que salta así que generalmente suelen ser opciones de pase sencillas si el balón está en la segunda línea sucede exactamente lo mismo los laterales suben otro peldaño y ya los de fuera se ven comprometidos aquí a elegir generalmente se vuelve a priorizar que los de dentro no reciban cómodos y los de fuera son opciones de pase de nuevo esta línea de pase está abierta una vez se ha superado esta presión esta línea de pase está abierta y pueden seguir avanzando con facilidad y cuando el balón llega a los de a los medias puntas a los interiores a Xavi, Simón y Olmo generalmente pues sucede lo mismo ya dan amplitud máxima y bueno aquí atacan ya si el balón está aquí ya en estas situaciones generalmente crea mucho mucho peligro bueno pues yo creo ha estado bien explicado esto muchas de las vigilancias que va a tener que atender el Real Madrid a veces la presión del Madrid pues como decíamos no ha sido del todo buena y bueno yo creo que esto ha quedado bien entendido a lo siguiente ¿qué nos vas a explicar? claro solo Iñaki por apuntar lo que has dicho que está bien pero luego iremos a lo en concreto según lo que es el Madrid en qué debe tener más preocupación y qué debe ajustar según lo que es el Leipzig ¿no? o sea al final del vídeo el final del contenido de hoy es ese perfecto bueno pues has mencionado a Xavi Simons a Olmo en esos metros finales en esas bueno entre líneas y ahora quieres hablar de cómo atacan ¿no? estos dos futbolistas con los dos que tienen delante con dos grandes virtudes que tienen y que entiendo que están interrelacionadas y que hacen un buen maridaje sí bueno empiezo por lo que yo considero que es una cualidad casi única en la élite actualmente porque ningún equipo que juegue con dos delanteros como Inter o Atlético ninguno tiene una pareja de puntas donde los dos sean autosuficientes donde ambos sean capaces de caer a una banda coger la pelota 40-45 minutos de la portería limpiarse a un defensa y crear una ocasión sesgo engaña Iñaki lo ves con su 1,94 metros de altura te ha gustado siempre este holandés ¿no? o sea era de los que te gustaba este desde hace años ¿no? sí un jugador con potencial siempre con potencial eso es todavía es muy joven ¿no? sí pero recuerdo yo verlo en la Yao Li contra el Madrid de Miguel ¿no? el único que ha ganado en Madrid esa competición y recuerdo que fue suplente creo que se partió pero recuerdo conocerla a ella en ese momento bueno pero es un tío que engaña ¿no? porque es muy grande bregador puedes pensar que es un tanque estático que solo sirve para chocar y ganar por arriba pero es un 9 Iñaki con un pico de velocidad en Bundesliga registrado de casi 34 kilómetros hora ¿no? que está por si fuera poco entre el 20% de delanteros de las 5 grandes ligas con mejores números de regates por 90 minutos o sea ya eso sirve para hacernos una idea de lo que es Openda sí que es lo que parece porque es una bala tanto en carrera larga como la corta y es top en los cambios de ritmo en pleno vuelo ¿no? encima Iñaki los dos delanteros tienen una virtud complementaria que hace que pueda activárseles con facilidad esa autosuficiencia porque no solo hay que encontrarlos al espacio también se les puede buscar por arriba al ser buenos receptores de juego directo Sesco es un dominador evidente por arriba por su talla es muy grande pero es que Openda pese a ser tan bajito mide unos 70 casi un 80 pero bueno bastante bajito y compite bien ahí su salto vertical es brutal es sólido en los cuerpeos en los choques y es agresivo buscando el balón y el otro gran recurso del light pick es su poderoso juego interior con Simmons con Xavi Simmons y con Danny Olmo ¿no? más un sistema que le potencia como ya explicamos ambos dominan la recepción sin espacios el giro y la pared Xavi Simmons le añade un desequilibrio en conducción superior al ser más explosivo y potente Olmo necesita más apoyos para progresar tocando y continuar pero por ahora tiene más pegada no más gol en cualquier caso junto a los puntas ¿no? los cuatro forman un ataque versátil con juego combinativo al espacio juego aéreo juego acelerado juego más pausado muy versátil vale y del resto del equipo vamos a hablar ahora pero bueno que evidentemente quedan dos días de esta grabación para el partido el Gerona quedan uno dos entrenamientos esencialmente porque es el mar bueno tres con el del domingo bueno esperemos que haya centrales de tamaño en el Real Madrid entre otras cosas y de buena reactividad por lo menos uno por lo menos uno claro por lo menos uno del resto del equipo aunque entiendo que has señalado a estos cuatro porque son la joya de la corona si bueno no solo son virtudes y son virtudes individuales que luego se convierten en colectivas porque el que los dos delanteros tengan esas cualidades hace que el equipo sea muy rápido ya de por sí pero bueno y complementando ese juego interior de los puntas y los interiores está el descomunal centro exterior de David Rao que lleva siete asistencias bueno hasta fecha de grabación a lo mejor hacia otras del partido por la izquierda ¿verdad? este chico sí por la izquierda claro y que potencia otra virtud colectiva Iñaki que es la facilidad que tiene este equipo para finalizar jugadas una vez llega al último cuarto de campo también la capacidad para marcarlas Iñaki donde no solo marcan mucho sino que tiene bien repartido a los finalizadores porque Sesco lleva nueve goles pero un promedio de cero con ocho o así creo Openda está en dieciocho goles de un número muy importante Simón lleva siete y Olmo que ha estado mucho de baja seis pese a eso pese a estar mucho tiempo de baja para llegar a ese aluvión de ocasiones ayuda a sus fortalezas tirando contra golpes donde son muy buenos Iñaki castigan las malas presiones con tanto conector por delante de balón y con tanto corredor complementando esos apoyos con rupturas dañinas piezas además que pueden cumplir esos roles por dentro por fuera indistintamente y es que al final Iñaki entre todo esto se entiende que sean capaces de crear tramos de 10-15 minutos de avalancha total contra cualquier rival que les dé dos o tres ocasiones muy claras en ese intervalo este año lo han tenido hasta contra el City que es un equipo muy sólido y bueno lo defensivo creo que eso sí lo único destacable positivamente donde únicos son realmente fiables en partidos del máximo nivel es en su bloque medio ahí desde un 4-4-2 con los interiores un peldaño por delante del doble pivote pero sin cerrarse tanto como cuando tienen el balón se mantienen compactos dificultando bueno que el rival encuentre hombres libres entre líneas por dentro a la vez que mantiene presionado el poseedor para que no lance cómodo a sus compañeros a la carrera tras la defensa alemana lo vamos a ver precisamente ¿no? están intentando pasar la línea divisoria para iniciar ese ataque posicional y que el RB Leipzig está en este bloque medio con la línea defensiva a 30-35 metros de su portería la estructura salvo que cambien el sistema que no suele ocurrir no ha pasado muchas veces de la temporada en este bloque medio suele ser esta 4-2-2-2 con los interiores en una altura intermedia entre la pareja de puntas y de pivotes pero muy 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 cerraditos así tal y como vemos visualmente aquí vemos que hay tres espacios dentro de su estructura defensiva que son muy interesantes más allá de bueno estaría afuera pero también es interesante este de aquí atrás pero como a los poseedores suelen mantenerlos presionados es muy difícil encontrar el timing justo de que un poseedor con capacidad para lanzar en buena posición encuentre el timing preciso con un corredor para que ataque esos espacios así que los espacios más interesantes pueden ser a nivel visual obviamente este entre delanteros y pivotes y esto de fuera entre lateral e interiores los dos lados aquí meter el balón es muy difícil porque la pareja de doble pivote por su característica es ganadora en estos saltos realizan estos acosos frontales o ligeramente aquí cortos y diagonales muy bien suelen impedir giros y luego acceder al lote de fuera Vinicius y Mendy recibe Toni generalmente esta presión ya está orientada hacia afuera para que Kroos no pueda orientar el control de primeras hacia la dirección de la circulación incluso si esto sucede vemos a veces saltos del lateral hacia su alejado y luego aquí bajulaciones muy intensivas muy rápidas que cierran la posibilidad de seguir jugando por fuera es lo que mejor realizan esto posiblemente esta secuencia este reparto de espacio en concreto posiblemente lo veamos en el partido si los equipos salen con lo que sería normal que saliese ya hay un bloque medio este y sus comportamientos es lo que mejor tiene a nivel defensiva lo habías acelerado tú esto no entiendo debido haber sido un error ah vale vale pues yo no he tocado nada no 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 bueno o sea a lo mejor bueno ha quedado ha quedado bien entendido yo creo el que quiera puede darle para atrás y ponerle a menos a 0,75 claro tal cual tal cual tal cual pese a la gente que se ha vuelto que se ha vuelto loca bueno esta es su virtud digamos lo que hace bien en defensa claro no lo anterior era todo lo que hacían bien lo que hacían bien en ataque los puntos que como colectivo tienen virtudes en lo que destacan positivamente ahora vamos a los defectos o cosas explotables vamos a ver primero vamos a algo que es muy concreto a piezas que necesitan para jugar para jugar como intentan y que no tienen Iñaki primero le falta un iniciador de juego diferencial en primera línea se fue guardiol un crack ahí joven pero una barbaridad de futbolista ahí por un Castelo Luqueva que está verde todavía no tienen ese Upamecano ese Tapsova o ese Nico Slotterberg por ceñirnos a piezas que poseen sus rivales de la Bundesliga que si podrían darle ese recurso esa falta obliga a bajar demasiado a Raúl a lateral izquierdo en Iñaki recuerda demasiado muchas veces perjudicando la estructura de progresión que antes explicábamos porque si Raúl Raúl este es un gran generador de juego en todos los niveles o qué es el mejor defensor para mí con balón y cuando tienen problemas es sobre el que más tiran o sea es un recurso auxiliar generalmente si pueden progresar sin él pues lo hacen pero sobre quien se apoyan es como si es es que es un pasador es como Guerreiro es el que más tampoco porque es más rápido menos técnico pero sí es un gran generador para ser defensor sobre todo es el hombre fuerte en salida en primera línea Luqueva puede tener esa potencia pero que está muy verde y no creo ni que juegue el partido se la juega pero ha jugado muy mal en un partido importante o sea que está verde primer año a Guardiol también le pasó en su primer año bueno ya digo esa falta obliga a que esa carencia en primera línea agarra un baje demasiado Iñaki eso perjudica la estructura de progresión que antes explicábamos con los laterales en la siguiente altura de balón porque si Raúl tiene que bajar se pierde una referencia entre líneas porque el interior de su lado tiene que abrir generalmente para mantener esa amenaza exterior por fuera o sea es ahí pierden eso a ese aspecto se le suma otro en la línea posterior de algo que yo creo que es muy interesante Iñaki que es que le falta calidad asociativa top entre pivotes en la que el doble pivote Slager Seibald y Aydara comparten carencia yo creo que es lógica al salir los tres jugadores de la fábrica Red Bull porque se desarrollaron primero en el Salburst y luego dieron el salto al Leipzig son centrocampistas los tres muy fieles a la filosofía de este tramado de esta este grupo Sí, esta propiedad Sí, esta propiedad bueno que al final les pide a los centrocampistas en general a todos esos jugadores pero a los centrocampistas también encadenar muchos esfuerzos mucha movilidad mucha agresividad mucha reacción y no tanto pensamiento y pureza técnica ¿no? Ninguno tiene fíjate Iñaki de estos tres jugadores de estos tres pivotes más de un 85% de acierto pasador en el último año ¿no? entre todas las competiciones con Kevin Campbell ocurre algo parecido porque viene de la misma escuela pero él sí palia un poco el déficit de pérdidas al ser más maduro pues un jugador ya de 33 años 33-34 si bien lo hace teniendo un vicio que es el de moverse demasiado con el balón antes de soltarnos ¿no? lo cual hace que no borre definitivamente el defecto porque no agiliza tanto las salidas y el juego ni tampoco llena sus toques de una capacidad organizativa superior o de especial finura filtrando por dentro pasos complicados ¿no? pero si es la pieza segura un poco más segura del doble pivote pero bueno no tiene marco Ross Iñaki de momento esas dos piezas que yo creo que necesita para desarrollar el estilo de juego que intentaron su equipo al máximo de sus posibilidades y vamos a ir ahora con el vídeo 3 ¿no? que tenía el guión aquí un poco a desmano en el que que vamos a explicar en el vídeo 3 este para que la gente esto ¿no? básicamente no, no todavía no eso todavía no ah todavía no espérate entonces que me he liado ya con el guión un momentito que lo vea por aquí ah sí coño claro, claro claro, vale, vale el resto de los defectos claro claro, claro claro esto son como cosas que no tiene que bueno en el caso de Luqueva a lo mejor puede ser falta de cocción ¿no? pues bueno también tiene más defectos aparte de eso ya cosas más colectivas por ejemplo es un equipo Iñaki que no suele lograr desequilibrar sin desequilibrarse a sí mismo Iñaki recordemos cómo termina claro recordemos cómo termina su sistema ofensivo los dos delanteros acaban en el área los dos interiores acaban en el área y los dos laterales ganan la altura máxima en casi cada ataque eso sin tener especialistas posicionales o super correctores sujetando por dentro en el doble pivote ¿no? por eso sufren mucho tras pérdida ante buenos equipos saltándose a primer acoso y si claro necesitan del caos necesitan de ese sí pero no pero no es que necesiten es que no tienen o sea no es algo que porque cuando tienen el balón es que eso es un concepto como muy ligado al Leipzig que yo creo que en este equipo en concreto no no lo intentan reproducir a ellos y muchas veces si el partido les está saliendo a favor no se reproduce y cuando se reproduce es porque es porque le falta capacidad simplemente porque eso es un ejemplo además le está ligado con esto que viene ahora porque Iñaki antes te decía que defensivamente es su bloque medio lo que hacen lo que tienen bien trabajado lo que sí funciona pero también te decía antes que intentan presionar arriba entonces es fácil deducir que su presión adelantada no es top ¿no? porque si en un bloque medio es donde tal y no además esta presión adelantada suelen estructurarla desde un 4-1-3-2 que adolece de excesivos espacios entre los dos bloques que la componen entre las dos primeras líneas y las dos últimas que al final deja muy solo al pivote por entre otras cosas lo mal que ajusta la línea defensiva en esas presiones ¿no? apenas escalona no cubre esos posibles hombres libres que a lo mejor se descuelgan es muy rígida tiende a sobre regular funciona mal luego ya por finalizar en cuanto a su repliegue Iñaki más de lo mismo creo que es demasiado fácil inducirle a la línea media a saltar sobre poseedores en momentos donde aún no han estabilizado la estructura fácil encontrar huecos cuando en esas situaciones recibes por dentro y te salta uno y encuentras a alguno a su espalda Simon y Olmo que ofensivamente son muy buenos pero creo que se despistan defendiendo tramos prolongados cerca de su área que tienen una zona débil en el área en el segundo palo con Rao porque ofensivamente da mucho pero defensivamente ahí tienen un problema y otros defectos relativos a ese bloque bajo defensivo que ya iremos tratando porque tiene mucha amiga esto pero que tienen que ver con la naturaleza de su doble pivote Iñaki que al ser perfiles mixtos como decíamos antes pensados para hacer muchas cosas no son especialistas en tareas básicas como el cierre de la frontal desde el posicionamiento o calibrando las distancias en las basculaciones ¿no? dejan mucho espacio a veces bueno eso ya insisto iremos más adelante Iñaki y se verá clarísimo aunque ahora pueda parecer un poco más difuso porque quédate con lo demás yo me estoy quedando con la sensación de equipo peligroso pero explotable algunas estadísticas interesantes que querías dar para darle más contexto y entendimiento sí mira fíjate que es el quinto equipo de la Bundesliga en posición de balón por partido con un 55% muy cerca de todos los que tiene delante porque el primero es el Bayern creo o el Leverkusen pero tiene 59% o sea está muy el Bayern creo que es el 59% o sea está muy cerca el sexto además hay un salto entre ellos y el sexto porque tiene ya el 50% y los que le siguen ya son menos del 50% claro lo cual nos habla de su vocación asociativa que te comentaba antes también es el quinto equipo que más entra desde jugada más que todo el top de clasificación del top 5 de la Bundesliga ¿no? muy interesante también y además Raúl fue el ejecutor de casi la mitad son 180 y pico centros y Raúl tiene casi 90 o sea hablábamos antes de ese lado fuerte y ese peligro en el lateral ¿no? se ve ahí es el tercero en toque escenario contraria es un equipo que al pisar tres cuartos penetra con facilidad a líneas rivales y llega a esa zona y que finaliza mucho Iñaki porque está el tercero perdón la sopra en eso el clásico comentario de clásico equipo alemán en Alemania se podrá decir y no podrán estar haciendo el ridículo los paisanos no, no, no una vez llega a tres cuartos sí es un clásico equipo alemán de toda la vida hay un matiz pero bueno sí que tiene ese concepto porque ataca con mucho ataca ahí sí acelera mucho la jugada muchos jugadores explosivos muchos jugadores con recursos y tiene eso ¿no? tercero en disparos a favor en la Bundesliga uno de los que mató Europa y además lo hace con acierto porque está el primero en el porcentaje de disparos que cogen portería yo creo que esto es algo Iñaki coherente con lo que hemos hablado antes de que llegue con tantos jugadores arriba pues si ya con tantos es difícil marcarlo y siempre hay jugadores sueltos para rematar y con que sea el tercero también en acierto en regates al final bueno todo esto va en la línea de su poder ofensivo analizado que hace normal que sea el primero en faltas también que terminan en disparo directo es decir que las consigue en zonas más peligrosas repite tercera posición en pases exitosos al espacio abierto desde un defensa lo que señala el poderío de sus puntas atacando espacio y lo hace Iñaki muy interesante esto pese a que sus pases largos intentados está en la decimocuarta posición o sea significa que sabe usar el recurso pero que no abusa de él claro es eficiente claro exacto eficiencia pura y que no es algo no es lo que más le es algo que es una virtud muy importante pero no es algo que use todo el tiempo y que condiciona los partidos siempre desde ahí por eso decía que es más pausado en la construcción en sus primeros metros de lo que yo creo que generalmente asociamos yo también por el final si tienen esa cultura y luego ya por cerrar está el undécimo en faltas hechas en el último tercio y el undécimo en los que recuperan más balones sueltas que son datos muy flojos Iñaki que nos habla de que el posicionamiento de cara a la pérdida no es equilibrado porque tenemos al Leverkusen en primera posición en este parámetro haciendo el contraste que es todo lo contrario es equilibrio perfecto entre ataque y defensa además ser el segundo que menos chute recibe pero el sexto en goles encajados ayuda a entender sus problemas defensivos que hace que se requiera llegarle menos porque ciertas concesiones facilitan la claridad de las ocasiones que se le hacen entonces una pequeña recopilación estadística Iñaki que encontré después de hacer el análisis que respuesta después de haber dado el contexto y los números me ha gustado mucho el orden este